Hola, muy buenos días. Les saludamos desde la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Mi nombre es Lisette Mendoza y estoy en la subdirección para atender a la pequeña y mediana empresa. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a nuestros aliados estratégicos que han estado colaborando de alguna u otra forma durante este tiempo para atender a la pequeña y mediana empresa o a la gran empresa. Tengo el gusto de presentar o de estar acompañada de la asociación, bueno, la ANTAT, ahorita ya nos van a contar más acerca de quiénes son, y también de la Cana Sintra. En un momento más se incorpora la Asociación de Empresarios e Industriales del Estado de México, la DEM, y ahorita les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Gracias. Pues ahorita, como ya tenemos un poquito el tiempo encima, una disculpa, pero pues son estas cuestiones técnicas que en su momento tenemos que superar. La duración más o menos de este webinar es de 50 a 60 minutos, esperamos ser muy concretos y buscar el objetivo, ¿no? Que es que ustedes como emprendedores o empresas o público en general entiendan cuál es la finalidad de contar con una alianza estratégica, como puede ser el formar parte de una cámara o de una asociación de empresarios e industriales. Y sobre todo, cómo se relaciona con el trabajo desde la Comisión Nacional para el Luz Suficiente de la Energía. Bueno, me permito presentarle a nuestros invitados. La ingeniera Lourdes Aduna, ella es ingeniera química, titulada de la Facultad de Química, es maestra en Ingeniería Ambiental, y también ha sido presidenta de la Comisión de Sustentabilidad Ambiental de la COPARMEX durante cinco años, así que bastante experiencia cuenta en el tema. Creadora del Concurso Nacional de Reciclaje de Residuos y de diversas iniciativas para impulsar el reciclaje nacional. Ha participado en la elaboración del Reglamento General de Residuos y diversas normas oficiales mexicanas en materia. En general, tiene bastante experiencia en lo que es ordenamiento territorial, ha sido representante de cámaras y asociaciones industriales en el 99, participa como miembro panelista internacional por México. Bueno, desde inicios del 2013, se desempeña como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático de la Canacintra. Desde el 2016, como presidenta del Comité de Producción y Consumo Responsable de la AMEXID, Agencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Cooperación Internacional y el Desarrollo Sustentable. Por otro lado, también nos acompaña Enrique Barrios Liberato, él es coordinador de desarrollo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que es la ANTA, él es licenciado en Economía y maestro en Geosciencias y Administración en Recursos Naturales y de la Energía por el Instituto Politécnico Nacional. Es coordinador de desarrollo en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, teniendo a su cargo la coordinación de proyectos del Comité de Eficiencia Energética. Asimismo, colabora en actividades de promoción de diversos proyectos de la Dirección de Desarrollo. Por lo tanto, desde agosto del 2015, pues, forma parte de la ANTA y, bueno, pues, bienvenidos. Gracias. Pues, para entrar en el tema, lo que nosotros vamos a buscar durante este ratito que nos acompañen es dar a conocer a las micro, pequeñas y medianas empresas, las actividades que se realizan tanto en las cámaras como en las asociaciones de empresarios industriales y, sobre todo, pues, los apoyos al impulso a la competitividad. Es una palabra que, al final de cuentas, mucho se va a escuchar en este momento y va a empezar a escucharse cada vez más. Sin embargo, la competitividad como tal tiene muchas acciones de fondo y, sobre todo, pues, planes, proyectos que, en conjunto, se llevan a cabo, ¿no?, con instituciones de gobierno o asociación civil o algunas otras, la parte privada. Bien, ahorita me gustaría presentarles a la organización como tal, que ustedes nos pudieran comentar qué hace Canasintra, qué hace la ANTAD y en lo que se incorpora nuestro, este, siguiente invitado, ¿no?, que es el licenciado Gustavo Abarca. Bien, me paso a esta. Bien, la ANTAD. No sé, por favor, me puedes comentar qué hace la ANTAD. ¿Qué tal? Buen día nuevamente a las personas que nos están viendo. Bueno, la ANTAD es una asociación de nivel nacional que agrupa las tiendas de autoservicio departamentales y especializadas en México. El objeto de la asociación es velar por los intereses de los asociados y, al mismo tiempo, fomentar un crecimiento en la cadena de valor de estas empresas. Todo esto está fundamentado en esta economía de mercado, es decir, todas estas actividades de globalización que no solamente hay interrelaciones a nivel nacional, sino que hay proveedores de otras partes del mundo. Entonces, el fomento a este desarrollo de los proveedores de las empresas es también un objetivo importante. Bueno, la ANTAD es una asociación que tiene su origen en 1983 y actualmente agrupa 106 cadenas de autoservicio, las cuales representan más de 50.000 tiendas en todo el territorio nacional. Los objetivos en este sentido, pues, es promover la libre competencia leal y honesta, capacitar al personal de estas empresas para su desarrollo integral, fomentar el intercambio de información, experiencias para fomentar una correcta operación, tanto en el piso de venta como en los corporativos. Estos son los temas fundamentales que estamos desarrollando en la asociación. Bien, agradezco, ya se incorpora con nosotros el licenciado Gustavo Abarca. A todos los días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo Abarca? Buenos días. Bien, él nos acompaña de la Asociación de Empresarios Industriales del Estado de México. Bienvenido. Y ahorita, para ponerlo un poquito en contexto, estamos platicando del contexto organizacional de cada una de estas asociaciones de empresarios. Bien, seguimos con la presentación. No la veo. Bien, le damos ahorita oportunidad a Cana Sintra, que nos platique quién es Cana Sintra. Bueno, Cana Sintra es una cámara de la industria de la transformación a nivel nacional. Tenemos presencia en todos los estados del país, excepto en Guadalajara y en Nuevo León. Tenemos más de 50.000 industriales asociados a la Cana Sintra y representamos un órgano de consulta, un órgano interlocutor, tanto con las mismas empresas asociadas, las pymes, como con el sector público, el sector privado o el sector social. Trabajamos en generar ideas, establecer posiciones en favor de la política de los industriales, principalmente de la industria pyme, aunque tenemos también grandes empresas afiliadas con nosotros. Y bueno, somos un foro de debate natural y de formulación de opiniones para todo lo que tenga que ver con el desarrollo de nuestros industriales. Muy bien, muchas gracias. Le damos oportunidad a Adyem que pueda presentar. ¿Quién es Adyem? Bueno, primero, gracias por invitarnos. La Asociación de Empresarios Industriales del Estado de México es una institución creada por los empresarios del Estado de México. En México representamos a más de 1.600 empresas en la entidad, en 87 parques industriales en la entidad. Lógicamente tenemos empresas de diferentes ramas de actividad, giro, guiones de química, textil, farmacéutica, alimentos, automotriz, plásticos, en sí, una muy importante de empresas. Y por supuesto nuestro objetivo es vincular, establecer acciones conjuntamente con el sector público, social y privado y ser la voz del sector industrial para planteamientos sin duda importantes de promover y fomentar el desarrollo de la actividad económica del Estado de México. Es parte importante. Lógicamente es una entidad de la que nosotros representamos y estamos asentados en la entidad más industrializada del país. Creo que es importante. Hay distintas empresas de, pues sin duda, de forma importante a nivel nacional y dos actividades. Y creo que es fundamental y permitirme estar aquí en esta reunión y poder conversar de lo que estamos haciendo, qué programas, qué acciones en beneficio del sector productivo del Estado. Bien, muchas gracias. Acá vale la pena rescatar un punto, ¿no? Finalmente la cadena productiva o el sector económico del país mucho se fortalece desde la cuestión productiva, ¿no? Los empresarios, los industriales, los emprendedores en su momento. Y la vinculación con estas cámaras en su momento, México lo tuvo como estipulado de forma obligatoria. Sin embargo, en el 94 ya se eroga esa ley en donde ya no necesariamente existe la obligación de vincularse a una cámara, a una confederación. Bueno, que la confederación, entiendo, es donde se vinculan todas las cámaras, ¿no? Y las cámaras o asociaciones, bueno, pues asocian de manera puntual una organización, ¿no? Si bien ya no existe esta obligación de que los empresarios formen parte de una cámara o de una asociación, ahora se hace una diversificación entre la Canacintra, la Deyem, la Antad, y hay más, ¿no? Cámaras, la Canacero, la Concanaco, ustedes, ajá, hay bastantes, que en su momento, bueno, podríamos invitar y conocer también, pero la intención es que me comenten la diferenciación que existe entre una cámara, a lo mejor local, como es la Deyem, porque los mismos empresarios también los podemos encontrar en la Canacintra, ¿no? Que es desde un enfoque nacional o estatal. Y la Antad es un enfoque, entiendo, sectorial. ¿Sí? Ahora, en esta diferenciación que nos puedan contar acerca de cómo internamente se estructuran para brindar ese servicio que mantiene a un socio, ¿no? Finalmente. Yo no creo que son primero a usted, sino a favor. Es en general. Ah, en general, gracias. Gracias. Efectivamente, tienes tres ejemplos aquí de cámara o asociación distinta. Canacintra opera a nivel nacional con todos los sectores y ramas. Nosotros trabajamos en general con la industria pyme. Está clasificada en 13 sectores industriales, mismas que tienen, además, aproximadamente 105 ramas todavía hacia abajo. Entonces, hay una estructura en la Canacintra de tipo vertical, que son los sectores, y de los sectores se desprenden las ramas. Por ejemplo, del sector químico se desprende la rama del plástico, ¿no? Para explicar un poco. Y además, operamos a nivel transversal. ¿Qué quiere decir a través de los comités y comisiones? Por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático, que tengo el honor de llevar, se desprende de un trabajo que viene de un comité más grande, que es el Comité de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde también está integrada la Comisión de Energía y donde desarrollamos precisamente estas ideas y posiciones de política o este diálogo de ser interlocutores con el gobierno, con el enlace legislativo y demás, ¿no? Entonces, nos diferenciamos de una cámara o asociación que es local, pues porque local atiendes muchísimos detalles a nivel del estado, del municipio, nosotros a nivel nacional, para eso tenemos delegaciones en cada estado, que se concentran más en las dificultades que enfrentan los industriales a nivel local, ¿no? Y bueno, a nivel sectorial es la parte que nosotros vemos de forma vertical para nosotros, que son los sectores y ramas, pero que en una entrada, pues tiene la posibilidad de recibir una atención, por ejemplo, para ese sector en específico, en todo el universo de lo que implica su actividad, ¿no? Si me permites, en el sector industrial, sobre todo en una asociación de tipo local, nosotros somos de participación voluntaria, es decir, después de los temas que han venido dando en los últimos años, anteriormente se habían creado organismos, sin duda, para hacer, llamémoslo, un contrapeso al gobierno en decisiones o acciones. Hoy no, creo que estamos haciendo un esfuerzo diferente de vincularnos con el sector público, social y privado, de buscar cómo poder mejorar desde nuestro punto de vista, así sea local, porque encontramos diferentes problemas, pero también inciden diferentes decisiones de orden federal que, sin duda, afectan el desarrollo de la actividad económica. Y por decir un tema ahorita, tenemos un tema de mejora regulatoria, de simplificación administrativa, que no va nada más del tema federal, sino estatal y municipal. Es decir, hoy la actividad económica requiere de respuestas inmediatas, porque son inversiones a corto, mediano y largo plazo, y no puedes depender muchas veces de un trámite que te lleva mucho tiempo. Es decir, por eso se forman o establecen este tipo de organizaciones. Nosotros estamos, sin duda, fomentando esta actividad, en la cual participamos como representantes del sector industrial en el Estado de México para buscar términos o mecanismos que faciliten el desarrollo de la actividad económica. Y no nada más en estos temas relacionados con trámites, sino buscar también tipos de acciones con el gobierno federal, como lo estamos haciendo con la CONOE, de cursos, seminarios, capacitación importante, temas de mejora, de competitividad, que inciden en el desarrollo económico. Creo que esto es fundamental para buscar cómo podemos integrar y coadyuvar entre, ya sea una asociación de tipo local, o bien cámaras y de organismo. Sin duda hay muchas acciones que hoy se permean a nivel federal y que a veces tienen que permear a sus entidades federativas, como lo hace la propia Cámara, pero hay cosas que no llegan. Y yo creo que muchas veces tomar decisiones desde el orden copular no llega a no permear. Creo que es muy importante muchas veces, hoy tenemos temas importantes, y lo reitero, el tema que más incide en el ámbito de la actividad económica del país es seguridad, certeza jurídica, temas que hoy inciden mucho en muchos aspectos y que son de factores globales, y que a veces no escuchan o no permean ese tipo de actividades. Hoy sin duda creo que en el equipo local estamos trabajando, no se puede resolver de la noche a la mañana un problema, pero tenemos que trabajar juntos para poder resolverlo. Y es decir, hoy en el Estado de México estamos haciendo equipo con todos, con las cámaras, con los organismos, para que vayamos también con el gobierno federal, vía distintas secretarías, de buscar esquemas como podemos permear, y que la actividad económica siga generando, siga desarrollándose, e impulsando la generación de empleo, la inversión que le facilite al sector privado. Muy bien. Bueno, como lo habías comentado, Lisette, la Asociación Nacional tiene esa virtud, de que agrupa todas las empresas en México. Obviamente hay una estructura interna donde nosotros evaluamos y entendemos la necesidad del sector, y es por esto que la TAT funciona a través de comités, 13 comités, cada uno especializado en un tema en particular, que le da viabilidad a la operación, tanto en el piso de venta, como en el corporativo, como en la organización general de la empresa. Como lo comentaba aquí el licenciado, pues hay temas prioritarios donde la agenda no puede estar difusa, no hay que estar interviniendo en esos temas particularmente, incluso todos los días, ¿no? Hay comités, por ejemplo, análisis de estudios financieros, un comité comercial, comercio electrónico, comercio exterior, desarrollo inmobiliario, y particularmente el que estamos representando hoy en este webinar, el Comité de Eficiencia Energética, que tiene a su cargo dar difusión a estos temas de relevancia en sustentabilidad, en ahorro de energía. Bueno, todos estos comités trabajan bajo la supervisión de un asesor, una empresa que se dedica a estar asesorando, dado su experiencia y calidad en todo este tipo de temas, pues hay alguien que está vigilando que la actividad del comité sea funcional para todos los asociados. Bueno, ese es el nivel nacional que comentábamos, los temas regionales, a veces hay necesidad de hacer subcomités para precisamente atender a localidades, a ciudades, para darle respuesta rápida a esta necesidad. Y bueno, en este sentido es así como trabajamos, comités especializados que dan difusión de estos temas, en algunos hay capacitación para este personal que se dedica a este tema en la cadena, y bueno, también hay una sociedad de temas que están trabajando conjuntamente a nivel ya de los presidentes, o a nivel ya directivo de las empresas. Y todo esto va en un nivel, digamos, nivel directivo, y va permeando hacia todas las líneas estratégicas en la operación de las empresas. Así es más o menos como nos estamos vinculando a nivel nacional, regional, y obviamente los objetivos que les había comentado previamente sobre la ANTAP. Muy bien, muchas gracias. Bien, regresamos ahorita a la presentación, por favor. Ahora lo que sigue es ya en tema de lo de eficiencia energética y esta asociación que se tiene con la... Ay, creo que me estoy regresando. Por ejemplo, la vinculación con las empresas es lo que ya comentamos, cómo nos estamos vinculando con estos socios, ¿no? Lo que ya comentaba ahorita tanto la ANTAP como Cana Sintra, ¿no? Su cobertura a nivel nacional. O sea, para resumir yo lo pondría así, me corrigen si me equivoco. Desde una perspectiva de si yo soy una pyme o soy una empresa, del tamaño que sea, si requiero obviamente un apoyo, uno para tener una voz tanto a la contraparte del gobierno en temas muy específicos y puedo asociarme a una cámara de mi sector o una cámara, una asociación a nivel regional, porque estas necesidades, por ejemplo, se van desde el uso del suelo o algún trámite por agua, que es algo muy, muy local, o a lo mejor una cámara a nivel nacional que impulsa o genera un movimiento, un cambio, una capacitación, ¿no? Por ejemplo, en medio ambiente, cambio climático, etc. Creo que los tres están alineados en términos de la competitividad, en términos del apoyo a la voz de estos empresarios industriales, porque no es una cuestión de sometimiento, simplemente es una cuestión de comunicación, de diálogo, ¿no? Si bien desde el gobierno o desde las instituciones que generan política a nivel nacional, pues requieren y se les invita a estos de las hojas de ruta, a todos estos eventos, porque se requiere esta visión, ¿no? De qué es lo que ocurre desde el momento que tú deseas o tienes la posibilidad de generar un producto, hasta tu consumidor, dentro de una cadena de valor o dentro de un corporativo, etc. Entiendo, pues, que las cámaras son realmente, asociaciones y cámaras son muy importantes para la comunicación, para la vinculación, para el entendimiento y desde mi perspectiva, el fortalecimiento de estas capacidades, ¿no? A nivel, a nivel de empresas. Este, ya me estoy regresando. Ahora, en el tema de eficiencia energética y medio ambiente, el preámbulo que yo pondría ahí, porque ustedes están invitados, aparte de las otras cámaras que en su momento invitaremos, es desde el arranque del proyecto piloto del 2018 en sistemas de gestión de la energía. Bien. Nosotros en ese momento teníamos una idea de que si convocábamos a una empresa pequeña y mediana que quisiera tener un sistema de gestión o hacer medidas de eficiencia energética, pues, solitas llegaban, ¿no? Así como abejas al panal. No, así que serás bolillas calientes. Pero, bueno, la risa es porque no resulta así de fácil. Realmente, nosotros, es nuestra primera lección aprendida, en términos de necesitamos una alianza, y una alianza estratégica para nosotros fue justo las asociaciones y las cámaras. Entonces, nosotros teníamos un tema y teníamos el apoyo de PTV y, bueno, ya los consultores, una mucha, un tinglado, como dice nuestro ingeniero de Güell, pero finalmente no teníamos a quién dárselo. Entonces, ahí ustedes fueron realmente estratégicos para nosotros porque nos abrieron las puertas y ahí, pues, el agradecimiento primero. Y lo segundo es que pudimos platicar uno a uno con esos empresarios y que ellos nos hicieran saber si les interesaba o no les interesaba, ¿no? Ya finalmente, por ejemplo, la de YEM nos apoyó mucho en términos de estar al pendiente de estos empresarios, invitarlos y darles seguimiento de, oye, ¿te acuerdas de la convocatoria? Ya llega la fecha límite, ya entregaste tus papeles. Todo este coach, ¿no? O este seguimiento que se le dio fue clave para que nosotros pudiéramos tener esas empresas, ¿no? Y del Estado de México tuvimos, ¿qué? Siete empresas, ¿no? Más o menos. Sí, nueve. Nueve empresas. Nueve empresas. Y de la Cana Sintra tuvimos igual como alrededor de otras cinco empresas, más o menos. Y de la Antat no tuvimos ninguna empresa, pero hasta video nos hicieron. Así que en YouTube pueden entrar a TV Antat. Y ahí sale su servidora con mi jefe Jorge Soriano, en donde les contábamos a los de la Antat y tratábamos de convencerlos. Aquí, como ya lo comentó Enrique, pues son corporativos, son empresas enormes que realmente no cubrían con la definición de una pequeña y mediana empresa. Si bien tuvimos, pues sí, seguidores, digamos, pero pues una cadena de autoservicio no cubría con la definición. Por eso no estuvieron en el proyecto. Sin embargo, las empresas que estuvieron realmente fueron por esta alianza estratégica con las cámaras o con centros de investigación. Por lo tanto, en el tema de eficiencia energética como y de medio ambiente, ¿qué es lo que hacen ustedes? Igual, la abierta, quien guste empezar. En el tema de eficiencia energética creo que es mucho muy importante. Al inicio de los programas que creo que surgen por ahí de 1987, cuando se empezaron a crear la unidad de enlace para la eficiencia energética, sobre todo en el Estado de México. Como miembros de la asociación, nosotros pudimos en su momento crear la unidad de enlace para la eficiencia energética en el Estado de México. Es decir, iniciamos con ese programa, sobre todo para facilitar y promover el desarrollo de la eficiencia dentro de las empresas. Hay empresas mucho, muy importantes que al implementar ese programa, lógicamente lograron modificar o modernizar toda su planta o su transporte público, su transporte de servicio. O sea, quiere decir que sí había ahorros. Y establecimos diagnósticos sin costo para las empresas, dentro de las cuales las empresas empezaron a participar. Eminentemente después se crean los temas de la unidad de enlace y después vamos integrando acciones que nos permitan fortalecer el desarrollo de la eficiencia energética en el sector privado. Es decir, creo que esto es muy importante, pero eso no se hubiese dado si no hubiésemos tenido esa vinculación, ese acercamiento para poderlo dar. Creo que eso nos facilitó para que con este programa, con CONUE, que hoy se tiene, llegaran y se incorporaran más empresas a este gran proyecto. Eminentemente lo seguimos haciendo. Es decir, a raíz de la reforma energética, hoy hay más opciones, más alternativas, pero también tienes que buscar nuevos esquemas de eficientar el consumo de la energía eléctrica, porque eso te implica ahorros, te implica recursos, y te implica entrar en un nuevo tema ya global, como los temas de BTP, que sin duda fueron muy importantes, sobre todo el implementar un programa que fue benéfico para las empresas. Y por lo tanto, ahí tenemos a las nueve empresas que ya recibieron su constancia o su certificación de haber participado en estos proyectos. Yo creo que tendremos que continuar promoviendo y difundiendo para que estas medidas o acciones sean benéficas también para las empresas y vayan aplicándose nuevas normas que les establecen. Creo que sería importante. Tenemos la presentación, por si es auxiliar a los comentarios de las otras cámaras, no sé, Antad o... Por nuestra parte, en Antad, la actividad de los comités se desarrolla estructuralmente bajo un plan de actividad para... Por ejemplo, en 2017 desarrollamos cinco objetivos precisamente para encaminar toda esta tendencia de información en sustentabilidad y en eficiencia que sirviera fuera de utilidad para los socios. Hemos desarrollado primeras etapas de indicadores de nivel nacional de cómo está el consumo del sector retail, el sector detallista. También hemos desarrollado esta interrelación con las autoridades responsables de estos temas en México, la CEMARNAT, la CENER, la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, este comité, hago un paréntesis, pues es uno de los de más reciente creación. En 2014 es cuando se define que se tiene que tener este comité en Antad. Y precisamente lo que hacemos es contribuir a estas estrategias que ya están desarrollando las empresas, tanto en desarrollo sustentable como en eficiencia energética. Y lo que hacemos es precisamente darle esa difusión a estas actividades que desarrollan las empresas y al mismo tiempo dar un benchmark para los otros socios que si bien están desarrollando estas actividades y proyectos en eficiencia energética, pues necesitan una visión de cuáles son las estrategias que otros han desarrollado para llegar más rápido al objetivo de ahorrar energía o capacitar al personal en ciertos estándares de competencia. Precisamente todo encaminado a llegar a la eficiencia energética. Hemos desarrollado también talleres de capacitación, contacto con proveedores especializados, que es esta parte de vincular con las empresas pequeñas y medianas, darles una oportunidad de que puedan presentar su producto, su servicio a este sector a través de la asociación, por supuesto. Y hemos desarrollado también una estrategia de vincular a estas empresas en un mismo foro para que ahí sea el momento indicado para contactar a la empresa que verdaderamente le interesa esa tecnología. Le llamamos simposio de eficiencia energética. Es un foro que nosotros creemos que es único al estar las empresas, las cadenas que son socios de Lantar y las empresas que están interesadas en hacer negocio con ellos. Obviamente hay empresas en energía solar, energía eólica, iluminación, refrigeración, estos temas de interés que por su parte sería muy difícil que pudieran llegar a este sector si fueran por sí solas. Entonces los invitamos a que en ese momento sea el momento de sinergia para que tengan el exposure necesario. Esas son las actividades específicamente que desarrollamos en eficiencia energética y, como te digo, está estructurado todo en un plan que lo hemos desarrollado a través de escuchar a nuestros asociados. Bien. En el caso de Canasintra, no sé si podemos regresar a la presentación. Sí, por favor. Y que Lourdes nos comente. Desde la parte ambiental de la Comisión de Canasintra, creemos que, nos adelantamos a la siguiente, por favor, creemos que hay un tema muy importante para las pymes. En general, la pyme enfrenta diversas dificultades en el desarrollo económico del país. Uno de ellos, por ejemplo, es la falta de acceso al crédito. Pero hay otros múltiples que en alguna ocasión, si avanzamos a la siguiente, van a encontrar una parte donde dicen retos de la industria pyme. Creo que era esa la última. Esa me era. Hay una serie de circunstancias económicas que rodean a la industria pyme. Desde el mundo globalizado, la falta de financiamiento, poco plantel productivo, excesos cambios regulatorios, inseguridad jurídica, corrupción, inseguridad social, etc. Hay muchísimas cosas. Entonces, desde la parte de la Comisión Ambiental, lo que no podemos pensar es que la empresa enfrente con un gasto adicional, como se hacía anteriormente cuando iniciaba todo esto del control de la contaminación en la industria, el tema del cumplimiento regulatorio. Entonces, para nosotros es muy importante que la industria pyme ahorre. Ahorre recursos porque está inmersa en un mundo de competencia global en donde no hay condiciones de equidad en el mercado. México abre su mercado sin discriminación, sin ninguna condición, sin nada. Y las empresas en México están obligadas a cumplir muchas cosas que la industria que importa no. Entonces, en ese sentido, la industria mexicana tiene forzosamente que trabajar en cómo mejorar su competitividad. Y esto es necesariamente a través de ahorros en su operación. Entonces, fomentamos mucho la participación y hemos trabajado mucho, sobre todo, por ejemplo, con la Profepa, así como con ustedes, en generar unas cosas que les denominamos jornadas ambientales y que hemos promovido para llevar a todos los estados a través de las delegaciones de la Cana Sintra. Y que es llevarles capacitación, herramientas, elementos mínimos para que las empresas aprendan a cómo ahorrar. Y la verdad es que con gusto, así con los resultados que ustedes tuvieron en eficiencia energética con lo de ISO 50.000, la Profepa también ha ido desarrollando proyectos con la industria PyME de Cana Sintra y han generado ahorros importantes, disminución de la contaminación. Y bueno, esas son las cosas en las que nosotros creemos que ponemos un granito de arena en medio de un mundo en donde pareciera difícil salir adelante, pero que sin duda a ellos les beneficio. Yo jamás olvidaré a una empresa mediana en Veracruz que me dijo, si no fuera por los programas de eficiencia energética que a través de tu cámara con la CONUE hemos implementado, ya habríamos muerto con los costos de la energía que tenemos en nuestro país. Eso sí. Entonces, para mí fue una lección tan importante que dije, o sea, yo jamás voy a dejar de promover desde esta perspectiva a las cosas porque eso es lo que les da vida a las empresas, les ayuda a mantenerse, pero sobre todo a generar un empleo para cada uno de nosotros. Claro. Sí, en esto, bueno, pues también se basa los resultados tanto del proyecto que es en un tema muy particular, pero se vincula con cambio climático, medio ambiente, sustentabilidad, sostenibilidad, ¿no? Final de cuentas, este, mucho de lo que ustedes han generado, por eso pudimos hacer buenas migas, ¿no? Para invitar a estos empresarios y que esa sensibilización ya no nos costara tanto trabajo el que nos creyeran, ¿no? Porque finalmente en ese momento no teníamos un caso de éxito con que decirle, pues ve y pregúntale a fulanito si tuvo o no tuvo ahorros. El día de hoy, me digo, esos casos están a su disposición. Muchas gracias. Igual hacemos cápsulas pequeñas, entrevistas, en donde ya existen esas personas, como dices, esa empresa en Veracruz que le podemos preguntar si funcionó o no funcionó. En un momento, este, pues uno entiende las cosas, no sé, con ciertas características de inseguridad, como lo que mencionabas, o sea, estás tan metido en que te llega regulación, te llega en impuestos, te llega a la parte social, salud, que poca apertura tienes para temas nuevos. Yo creo que en las cámaras he aprendido y he tenido esa buena experiencia en innovación. Yo creo que es nuestra función como organismos empresariales de agotar y... Pero hay incluso hay algo más, ¿eh? Hay algo más y te voy a decir, o sea, hay un tema de falta de credibilidad en las instituciones. No son pocos los empresarios que se han enfrentado a adversidades por la falta de capacidad técnica de muchas instituciones o la falta de inseguridad en muchas de ellas. Entonces, las cámaras se vuelven una alianza estratégica para el gobierno y... Para la empresa. Para la empresa. Y viceversa, para la empresa. Somos un ente en medio que genera esa comunicación, pero que pone un piso de confianza. Es correcto. Porque la empresa no se va a acercar, no va a permitir que se hubiera acercado la CONUE, como ustedes lo vieron al principio de... Pues no llegaron como si fuera pan caliente. Pues porque las cámaras no estaban convocando, porque no eran las cámaras las que estaban presentes las que defienden sus intereses. Entonces, si la cámara dice esto es en beneficio de ustedes, ellos ya tienen un piso de confianza para llegar, presentarse y abrirse a programas de gobierno donde a veces creen que el hecho de poner un poco de información sobre la mesa los va a perjudicar. Y además a veces se considera diferente porque dicen es una carga administrativa mayor. No, se tienen que buscar y delimitar y tener también a la persona idónea dentro de las empresas que pueda establecer los programas para llevarlos a buen puerto, a buen fin. Eminentemente esto se viene dando pues creo que ahora ya con mayor certidumbre, con aceptación y creo que los programas que hoy tiene la economía van a ser importantes porque los seguiremos impulsando, tenemos resultados. Acabamos de estar ayer en una empresa, digo, puedo decir el nombre de industria que incluso tenía una reunión de evaluación de ver cómo van las acciones que hoy se llevan a cabo en materia de eficiencia energética. Es importante, lo vimos en EFCA, Reciclágua, que es una empresa incluso para estatal y que está haciendo un esfuerzo importante por reducir sus costos de operación y su consumo de energía eléctrica. La eficiencia no reconoce el tipo de local estatal pero yo me estoy refiriendo cómo estás y hacia dónde vas porque aquí lo que tratas de ahorrar son costos y más ahora con los nuevos temas de los CELS que tienes que aplicar a partir del próximo año eminentemente pues a veces desconocimiento también del sector porque no permea toda esa información que eso es lo que tenemos que hacer como organismos empresariales de difundir y promover para que las empresas sin duda lleven a cabo su programa o acción que va a resultar en beneficio de ellos. Sí, yo aquí agregaría un poco la parte de la innovación, ¿no? o sea, esta curva de aprendizaje que las empresas tienen para el caso de temas a lo mejor nuevos como en su momento se cambió de ahorrar energía a eficiencia energética y ahora a un sistema a sistematizar de gestionar la energía, ¿no? ya se habla ahora de gestionar la energía y de una manera permanente en el tiempo sin necesidad de siempre. Sí, porque ya tienes más opciones de proveedores y que tienes que buscar ser eficiente con cuál puedo operar porque va evolucionando necesariamente la administración de la energía, ¿no? O sea, no, antes era muy básica y ahora te das cuenta que hay una serie de variables que puedes ir controlando mejor y que eso te va a permitir generar ahorros todavía mucho mayores. Entonces, es algo en lo que vamos aprendiendo todos los días y que de la misma forma las cámaras pues nos encargamos de transmitir todas esas innovaciones, esas metodologías, esas nuevas herramientas pues para que las empresas puedan estar al tanto y al día de cómo van evolucionando los conceptos. La verdad es que el día a día de una empresa y más en una pyme no te permite a veces pues ni siquiera ver qué se publicó en el Diario Oficial de la Federación, mucho menos de leer si es el reglamento y trae 300 hojas o sea los legisladores y los gobiernos deberían de preocuparse por saber cuánto cuesta capacitar a las personas por cada hoja o cada artículo de un reglamento o interpretación para que lo conozcan para que lo entiendan ¿no? pues ahí es en donde jugamos nosotros un papel muy relevante que apoya pues las actividades gubernamentales porque sin duda muchos de estas tienen un buen fin y por el otro lado pues también generamos un beneficio a nuestros afiliados porque pues para que ellos estén siempre en poder decir estoy en cumplimiento estoy al día estoy conociendo todos los aspectos y recibo este tipo de capacitación pues que además en otros lugares te saldría muchísimo más elevado en costo. En ese sentido igual como Anta nos hemos acercado precisamente a definir cuál es el perfil de esa persona que debe estar dando atención a estos temas que muchas veces si damos o nos dedicamos como cámaras a dar información pero finalmente cuando le llega a la persona sí tiene que leer tiene que ver varios informes varias páginas pero lo importante es también y es otro tema de la capacitación pues definir cuál es el perfil de esta persona para que sí el sistema de gestión pues funcione por sí mismo a veces nos hemos enfrentado como Anta a invitarnos a este tipo de eventos de sesiones y bueno ahí no sabemos qué pasa porque no hay alguien especializado que se dedique a darle seguimiento a estos temas por eso nos hemos precisamente acercado a la CONUE para que nos ayude pero aquí tenemos sin duda dónde podemos acudir dónde nos dan ya un currículo muy adecuado incluso de los propios especialistas dónde pueden acceder para tener información tógicamente en el sector en el sector que nosotros tenemos o en el tipo de empresas que tenemos nosotros integradas pues ya es un no es la micro es pyme mediana y grande es un sector ya específico que te busca tener mayor pues personal capacitado pero que cuesta y ese costo también pues hay que buscar cómo reducirlo para ser más competitivos claro sí bueno no hemos descartado un poquito lo que decía Enrique pues estas personas nuestros perfiles a veces hablamos de la empresa pues sí pero pues depende si hablamos de una norma pues la empresa son 300 500 mil empleados si hablamos de la empresa pyme vamos a mejor entre 50 200 300 según la definición de la Secretaría de Economía independientemente en la empresa hay individuos y estos individuos generan diariamente una gran cantidad de trabajo y es a ellos este enfoque desde la cámara la asociación que integra conoce ese perfil conoce el ramo conoce las características de pues de la empresa de lo que produce y por eso es que sabemos que puede ser más adecuada tanto la capacitación o la información la ley de cambio climático es para todos pero como la interpreta el sector de plásticos a una de servicios bueno si hay puntos donde a una empresa u otra le va a repetir más cierto artículo exactamente bien pues ya para la parte final regresamos a nuestra presentación en donde pudiéramos mencionar como los resultados más sobresalientes igual la la parte de disculpa por la la presentación pero en la parte de los resultados por ejemplo la de yem que nos pudiera decir en términos así más más breves como su experiencia más significativa yo creo que ha sido muy importante significativamente hablando el tema por parte de la asociación de empresarios industriales creo que ha sido un buen resultado el hecho de establecer programas de vinculación con la CONUE de capacitación de cursos de seminarios incluso presentarles a los propios especialistas en ahorro y eficiencia pues lógicamente las empresas han obtenido beneficios es decir sus costos en consumo de energía eléctrica se han reducido por la eficiencia que ya se tiene es decir hoy sin duda tienes que buscar nuevos esquemas de producción o modificación no te vas al horario punta sino tienes que modernizar y adecuar tu producción pues en el primer turno o en el segundo para ahorrar también en consumos de energía eléctrica en el horario punta que es a donde más tenemos el mayor incremento en el costo de kilowatt hora y no nada más va enfocado ese tema porque hoy en el tema de eficiencia energética no nada más me refiero al consumo de energía sino suministro del consumo de gas natural todo tipo de temas que sin duda hoy el sector privado tiene y es decir que es lo que estamos buscando que esa eficiencia sea importante en temas de desarrollo en temas de producción en temas de capacitación y creo que el tema para el próximo año lo que estamos haciendo hoy vía estos acuerdos que ha celebrado la propia asociación en beneficio de los empresarios va a incidir en muchos factores la eficiencia la transportación la ubicación los nodos de suministro de energía que también son importantes es decir tenemos que estar muy vinculados por efecto de que incluso en los nuevos proyectos de inversión que se tengan pues vayamos teniendo lugares adecuados donde hay suministro de energía adecuada también eso incide en la decisión donde puede llegar una inversión nueva que sin duda es importante pero también como podemos apalancar ese tipo de proyectos algunos requieren financiamiento y lo hemos establecido muy claramente con el FIDE también para que financie este tipo de proyectos que sin duda son importantes los que son pequeños cuando tienes que modificar o adecuar y creo que hemos tenido muy buenos resultados y el próximo año estaremos no nada más impulsando uno, dos o tres cursos o seminarios sino anual mensualmente estableceremos un programa de vinculación un programa de gestión que sin duda nos permita que el sector privado aproveche estos beneficios lo vemos ahora porque tienes que crear esquemas de celda solares esquemas de energía de ciclo combinado tienes que buscar una serie de esquemas y lo vemos por distintos sectores tenemos el sector textil el sector plásticos que requieren diferentes y aprovechar a veces energía que se está perdiendo ¿no? entonces tenemos que buscar cómo poder obtener ese beneficio ¿y dónde lo vamos a poder obtener? pues lógicamente vía a través de la CONUE porque tenemos especialistas que nos pueden apoyar para poder fortalecer estos tipos de proyectos muy bien yo resumiría que vamos a continuar no nada más con eso sino lo que sea necesario muy bien muchas gracias ok bueno pues en nuestro caso hemos tenido buenos resultados en la actividad de 2017 aquí los los enumeramos para hacerlo más más ágil pues el desarrollo de indicadores de desempeño energético pueden ver ahí en esta parte superior derecha tenemos ya una primera primera visión de lo que son estos indicadores ahí nos está señalando áreas de eficiencia y donde hace falta o hay oportunidades de ahorro de energía entonces es una un proyecto que tenemos muy ambicioso en la entidad ¿no? de conformar todos estos puntos de estas tiendas en un solo indicador nos pueden dar ahí oportunidades para la toma de decisiones de las empresas obviamente el modelo organizacional un área especializada en administración de energía que es este perfil que te comentaba ¿no? que les comentaba aquí a los asistentes ¿cómo? ¿quién debe ser esa persona? y ¿cómo debe vincularse en la organización para tener presencia y también tener importancia en la toma de decisiones para lo que es ahorro de energía hemos desarrollado varios talleres de capacitación han ido la Secretaría de Energía la Semarnat la CFE ya en su parte de CFE usuarios calificados nos han atendido en nuestras consultas al mismo tiempo hemos tenido esa vinculación con ellos ahí pueden ver una imagen de una de estas sesiones y el simposio de eficiencia energética que les comentaba pues es un gran logro porque estas iniciativas individuales o sesiones individuales del comité se conjuntan en estos temas para llevarlos en dos días a sesiones de capacitación y talleres en mismo tiempo vinculación con empresas especializadas es decir hemos homologado esta actividad del comité en un evento donde pueden relacionarse los especialistas los representantes de las cadenas y los demás actores de interés en este tipo de actividades tuvimos la participación obviamente del sector gobierno con Semarnat nos habló también por ahí y por supuesto la vinculación internacional en lo que respecta al desarrollo de capacidades en los países nos estuvo ahí apoyando también la GIZ esta agencia alemana de cooperación entonces tenemos en ese simposio una actividad muy importante que los invitamos para que participen en empresas pymes medianas especialistas que sean interesadas en este tema de eficiencia energética muchas gracias en el caso de Cana Sintra no sé si esta diapositiva refleja lo que nos quieras eso ya no tiene nada que ver eso es parte de lo que habíamos comentado anteriormente me parece que en el tema de resultados pues los resultados más concretos evidentes son los ahorros que han generado las empresas que han participado con ustedes las empresas que han participado con Profepa en el programa de liderazgo ambiental para la competitividad y los ahorros que se han generado tanto en consumo energético como en emisiones como en reducción de residuos en consumo de agua porque al final todo está ligado estamos en un ecosistema donde todos los elementos están ligados yo creo que los resultados más importantes son esos donde ustedes han documentado cuáles son los ahorros que han generado cada una de estas empresas y los ahorros que también tenemos documentados con la Profepa en global con todas las jornadas ambientales eso es lo más valioso para nosotros ya después pues cada año también nosotros trabajamos en la organización de un foro en energía y medio ambiente desde el comité con el ingeniero Raúl González que es el presidente del comité de medio ambiente y recursos naturales y llevamos la novedad de todos los temas o sea para nosotros es la oportunidad de informar a los industriales cada año cómo van cambiando las cosas cómo se van ajustando desde la reforma energética todos estos cambios todas estas transiciones estos movimientos y también sobre el tema ambiental porque el tema de cambio climático es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos y hay que trabajar mucho mucho en él para poder avanzar y la industria pyme no es la excepción tiene que estar muy consciente de lo que significa voltear atrás saber dónde está el origen de tus materias primas si las vas a seguir teniendo en los próximos años si vas a poder seguir produciendo y por supuesto si esto lo puedes hacer de una forma limpia y sustentable pues qué mejor es en beneficio de todos claro sí, sí es muy importante este tipo de eventos que ustedes realizan entiendo no puedes estar citando a los empresarios cada vez que hay una actualización entonces se centran en eventos emblemáticos en donde pues tratan de abordar todos los temas posibles y cómo justo lo que decía Lourdes va cambiando a lo mejor el tema o la innovación con respecto a un estándar internacional como la 50.001 en donde ya se hacía administración de la energía sin embargo ahora a nivel internacional existen las experiencias de cada uno de los países un comité una estructura y bueno pues ya como una forma de presentar la información básicamente creo que vale mucho la pena el poder estar pendiente de estas agendas y pues hacer el esfuerzo de asistir también bueno quería resaltar que justo son los empresarios o sea los dueños los directivos la alta dirección que se habla desde un enfoque de proyecto con la experiencia de las pymes siempre estás buscando a la alta dirección que esté sensibilizado que esté consciente y bueno pues ya las cámaras creo que también ahí esa es la lucha de estar invitando a los de la alta dirección así es exacto muy bien bueno no sé si hay alguna pregunta de parte de nuestros este que nos han han estado sintonizando sino bueno pues me gustaría que pudiéramos pasar a la presentación nuevamente en donde están los datos de los que aquí estuvieron con nosotros si hay algo más que ustedes quisieran agregar algún tema una invitación en particular yo haría pero adelante perdón a mí sí me gustaría reconocer el trabajo de la CONUE en esta administración la verdad es que nosotros hemos desarrollado una actividad con ustedes impresionante que ha estado generando beneficios información y oportunidades para el sector industrial pues con resultados tangibles entonces mi reconocimiento y por supuesto el apoyo de que sigamos colaborando y sigamos desarrollando este tipo de oportunidades para la industria pues muchas gracias esperemos que sí sea esto este es un parte agua bueno no parte agua es como una pauta para arrancar el 2018 y tener acciones muy puntuales ya con cada uno de ustedes en los sectores ya lo comentábamos hace un ratito fuera de cámaras en términos de la canacintra con sus jornadas ambientales pues es más fácil sumarle a todo ese esfuerzo y a esa infraestructura que se tiene en el caso de la ANTAD bueno pues el simposium pero también generar un valor a estos socios con otro perfil y la de YEM bueno pues seguirle bueno yo creo que aquí lo que tendremos que hacer el próximo año es que vayas a mucho más seminarios o cursos porque no has estado apoyando en ellos creo que ha sido muy importante tú has tenido sin duda palpar la situación como están las empresas has estado visitando algunas empresas y estás viendo el resultado y creemos que es un resultado positivo y creemos que sin duda con estos nuevos temas la asociación estaría programando dentro del próximo año una acción importante para beneficio de las empresas en términos de eficiencia energética temas sin duda ecológicos que son muy importantes y creemos que con los temas que hoy se están difundiendo que se están dando a conocer con el tema de la reforma energética pues yo creo que vienen más cosas por hacer para en este tema y que hay que profundizarlas para el próximo año creo que va a ser importante nos toca mucho trabajo a todos tanto al sector público como al sector privado trabajar de la mano es correcto Lanta bueno pues como lo habíamos comentado estamos en acercamiento con la CONUE precisamente para pues encontrar esas áreas de oportunidad y de colaboración que sean funcionales para más instituciones por supuesto yo sí quisiera invitar a a nuestro público que nos está viendo a los diferentes eventos que tiene el ANTAP para el para el 2018 tenemos una expo una gran expo que es la expo en entrada alimentaria donde se da cita todo el sector del comercio al detalle hay participación internacional de diferentes países que están enfocados en ver cómo va el mercado de México y esa es la expo que les puede interesar hay una parte para pymes que es esta situación que estábamos comentando hay diversas oportunidades para que puedan presentarse en la expo y por supuesto más que bienvenidos tenemos estos cuatro simposios cada uno especializado en un tema de interés un simposio de comunicación en mayo un simposio de recursos humanos en junio el simposio que coordino personalmente el simposio de eficiencia energética que son los temas de sustentabilidad y ahorro de energía y un simposio de prevención de pérdidas en octubre entonces les dejamos por ahí la invitación por supuesto en los contactos que venían más adelante pueden preguntar sobre estos simposios bien aquí están los datos de nuestros invitados si tienen alguna duda en particular o algo que quieran comentar en breve bueno pues con mucho gusto se pueden poner en contacto por mi parte bueno pues les agradezco su atención sobre todo pues la participación de ustedes que nos hayan regalado este ratito esperemos que que bueno pues resulte en términos de la difusión y del acompañamiento a la pequeña y mediana empresa justo posteriormente en diciembre tendremos otra charla en donde es igual alianzas estratégicas pero desde un enfoque de capacitación ¿no? empresas bueno que es NAFIN nacional financiera que ya tiene varios esquemas de financiamiento pero regresan otra vez a la parte de capacitación justo para sensibilizar hacia los proyectos que si bien comentabas hace rato ¿no? o sea se necesita financiamiento si siempre y cuando identifiques para qué necesitas ese financiamiento entonces ahí es capacitación y la alianza junto con ustedes NAFIN ¿no? el instituto de capacitación de Guanajuato también vendría con nosotros a platicar es a eso se dedica a capacitar a la empresa ¿no? al emprendedor o a la gran empresa en temas muy particulares ¿no? les hacen el traje a la medida y los capacitan y el tema de eficiencia energética es también parte ¿no? del temario y también a la Universidad Nacional Autónoma de México que también con ellos hemos colaborado este año para generar la pues una plataforma ellos tienen un proyecto donde van a generar una plataforma para que en el momento futuro se pueda hacer un autodiagnóstico a la PYME y bajar un poquito ese costo ¿no? del consultor que cada año o cada periodo de tiempo tiene que ir a hacer un diagnóstico energético finalmente si tienes un sistema de gestión de la energía en donde tienes mejora continua puedes ir metiendo en este tipo de plataformas ciertos datos y ir valorando valorándote a ti mismo ¿no? ¿podrías establecer algún tema de certificación? ¿certificación? para que se tengan y se vayan reduciendo costos si no tengamos muchas cosas sería importante muy bien aceptamos la sugerencia es importante buscar cómo se puede permear claro para el Estado de México ya lanzó un poquito el programa pero creo que es importante porque mira si ya tuvimos aquí nueve empresas vamos a tomar de ellos como este un caso de éxito para presentar esto es por aquí eso que tenemos que trabajar creo que ahí están los resultados a ver no dejamos de usar cámaras en donde quiera que nos presentan muy bien pues sí aceptamos la sugerencia de todas maneras bueno el siguiente charla es con con este enfoque más hacia la a la capacitación puntual y lo que se ofrece en particular y bueno pues les agradezco mucho su atención a nombre de nuestra dirección general de fomento difusión e innovación de nuestro DGA el ingeniero Cruz Ernesto y de Jorge Soriano que ha sido el moderador en los webinars anteriores esperemos este que les haya sido de su agrado muy útil y hasta luego muchas gracias 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 por estar bye bye y y y y y y y y y ¿Qué pasa el ingeniero?